Hola, hola, ¿cómo están? Soy Diego Chapey, yo tengo dos huevitos, tengo una tortilla de harina de mantequilla, tengo tres huevitos, voy a comer aquí con la reportera para agarrar fuerza, ya tengo las salchichas picadas, las salchichas de pollo, pero antes de eso, aquí échale aceite, usa aceite 1, 2, 3, es tu mejor opción, se le va a echar a este sartén, típico en la abundancia, le echas aceite, para que arremangue chido, después del aceite este, aceite menén, le vamos a poner lo que es ya la salchicha, esto va a ser un breve, rápido, rápido, así que comparto, porque mañana va a ser la rifa, mañana va a ser la rifa, chicos, de dinero a la noche, para que ustedes compartan, mañana voy a agregar la ropa en la mercadona, ¿me entendieron o no? ¿qué rayos, chicos, chicos? Ahí va, 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 ahí la barra, ahí vamos a revolverle, ¿cómo se le revuelven con una cuchara como esta? ¿qué chicos? Es salchicha de pollo, marca ESMA, tu mejor opción, las salchichas de pollo están ricas, deliciosas, es lo que le va a dar un sabor rico y delicioso a esta tortilla de harina, es quicita, Salchichas picadas Vamos a dejar que repoten ¿Quieren saber qué tipo de salchicha es? Vamos a checar aquí ¿Qué tipo de salchicha es? Sincero Acá está Esta salchicha marca Esmar tu mejor opción ¿China bien? Esmar ¿Salchichina? Salchicha Esmar de pollo tu mejor opción ¿Cómo se disfruta esa salchicha también? ¿De muerto? ¿China? ¿Está bueno? Pruébalo ¡Ay, mamá! Me metió hasta la campana Esperen, mi hijo Me han dado a botar Mente que se reprenscha a boba Chinchero Dale rápido Digo, goloso el futuro presidente, Chinchero Goloso tú Yo no, yo busqué ¿Cómo están? ¿Qué chingales? ¿Qué chingales? ¿Qué chingales? Lo recovemos Y la de harina la vamos a poner ¿Cómo la voy a poner? Yo voy a poner un tartén Chinchero Al darme un tartén Este cobrito vamos a limpiar El chingal Tengo un traste funcio Un defecto fábrica Al chico, desculpí Le voy a expulsar siempre, siempre El acción ¿Qué chingales? Voy a calcar los pies de la harina ¿Cómo está? 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 Vamos a tomar que la agua ¿Está bien listo? Cuidado un poco chicos, vejen Voy a ponerle la harina Por así, me limpo la mano y tomamos un poco chinchado Le sentamos Le sentamos Chinchado Ya se me acabó tu pelo Lo bajaste Chinchado, voy a ocupar este Vamos a la antigua Chinchado Este va pelito Que huele, su postura parece muy inteligente Por aquí Están los apuntos Vamos a agarrar esto aca La de harina La abre cheme Tortilla de mantequilla y harina Esta la venden en Esma de la avenida Niño Tu mejor opción Te recomiendo Esma Siempre prejuicios bajos, siempre Vamos para unos platitos a comer rico y delicioso Dos platos de marca patito, tu mejor opción Y las gordillas miren gocidas ¿Quieres uno? ¿Quieres dos saquitos? ¿Dos? Bueno También una bien cargada Una porque estamos ahí Estamos ahí Esta mañana vamos a estar regalando ropa Ahí vamos chicos Ahí vamos a poner esto una vez en caliente Chinchado Ahí esta Ahora si chicos vamos a echarle el huevo Yasmín Paz ya compartió Siempre pilla el impaz Siempre pilla el impaz Tiene el impaz Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira No me deja cáscara Tira, tira Tira, tira Tira, tira Ahí esta Esto va a ser ahorrado Tira Vamos a regalarte Marigomes, te invito Mira mi Gomes Vente para acá, chicos Esto es lo que voy a regalar mañana y mañana Aquí tengo ropa, ropa que regalar Miren chicos, una ropa Ropa, voy a regalar tenis Voy a regalar este Para un niño o una niñita Que estuve en la primaria Veran esto, camisitas Un vestido, ah, la máquina Miren chicas ¿A quién le quedan? ¿Se acerba? Unas gatitas que les gusta el mambo Tiring, tiring, tiring No, me quedé, hacerme, no puedo ir La estufa La estufa Ya vamos a ver Sí, chicos Es bastante, sí, ¿por qué no? Y por ya el Diego HP Vente, chicos Yo voy a ir para el fuego Chinchero ¡Ay, chinchero! ¡Ay, chinchero! ¡Ay, te lo chingucó! Chinchero Chinchero Ahí está Chinchero Ahí está, ese va a ser tuyo ¿No hacía? No, chíado aquí Vamos a... Pero vuelve aquí, chinchero Aquí está Ya quedó Ya quedó Ahí está ¡Ay, ay, ay, mira! ¡Ay, ay, ay! Lico, delicioso Tu mejor opción Hacia una retacaíto Para comer La tarta llenada A ver acá Eso es la tortilla Vamos a hacer Apagar aquí La estaca bien sospeiteada Ahí está Que regales calzones de perdido Bueno, ¿qué suena? Vamos a ponerle clima La clima agarra mucho sabor, chicas Ahí está Vamos a ponerle esta Faltó la coca Faltó la coca Faltó la coca Oh, Dios Hace milagros Que aparezca una coca No va en el congelador Yo confío en Dios Todopoderoso Y Dios va a hacer milagros De que aparezca una coca Yo confío mucho en usted Yo sé que todo lo puede Yo todo Usted con su ayuda Todo es posible Que esté la coca En el refrigerador Bueno, chicos Si apareció la coca Faltó la coca Para que vean Los milagros existen, chicos No estaba la coca Y un resumen Me agusté Porque la coca no estaba Ustedes dijeron Que no estaba la coca Y miren Apareció la coca Y nuevamente Checa A ver Dios, de nuevo Para que vean Los milagros existen Si tú crees en Dios Si no crees en Dios Nunca se va a hacer Ningún milagro ¿Ok? Vamos a poner La comida Para que vean, chicos Pasó el milagro De la luz El día que no había luz aquí Oré en Dios Y hubo luz Le van a hacer Dios Primeramente Ahí está Bueno, si te lo voy a apuntar Chicos Vamos a ponerle Que sabroso Yo al mismo le voy a Le voy a chacrema ¿Te gusta la crema? ¿Tú no? No, así está bien ¿Así? Chame el crema Chame Chame Chicos, crema Tu mejor opción Voy a agarrar esta Vamos a poner la foca Deja Abre el plato Para que se vencibe Para que se vencibe Para que se vencibe Meio caliente ¿Estás sudando? Sí ¿Estás sudando? Sí ¿Estás sudando por mí? Chichero La reportera Está sudando por mí La va a sudar Chichero Voy a apuntar Ahorita vienes para acá Sí Si quieres Reflójate Que te pegue el aire En la cara Es que Está sudando la reportera Bastante Chichero Bastante Hace muchas horas La máquina La voy a invitar Chichero A ver que se arma Hoy Cáense Chichero Por fin voy a remuncar La brocha Por fin después De un mes y medio Chichero Un mes y medio Sin remuncar la brocha Chicos Un mes y medio Un mes y medio Ahorita los voy a apuntar Chicos Aquí Vamos a apuntar aquí A la raza Que estén compartiendo Ponte ahí para que te refresque No Ponte ahí Yo cuando soy aquí siempre Yo me pongo aquí Y ventea bastante Hoy ya te va a dar frío Hoy ya que te dé frío Te va a separar Yo los voy a apuntar Y ya me voy a despedir De ellos Ya para comer Los voy a apuntar Chicos ¿Ok? No Pues te ayudo ¿Segura? Bueno Me voy a ir Bueno Cierra ahí Bueno Chicos Tú me dices Quien compartió Ahí te va Miren chicos Los voy a apuntar Pero antes Voy a apuntar La coca Déjenme hacerse la coca Ahí, ahí, ahí Miren chicos La famosa coca Chinchero Su futuro presidente Anda con suerte ¿Qué suerte tienen Los que no se bañan? Ah, pues yo me bañé En la alberca Chinchero No, que sí Y que suerte tienen Los que se bañan Porque yo tuviera Como una hora y media Mañana me la alberca Y la gente En la alberca Viéndome Espera Ahorita me hice Lo que compartí Yo en los apuntes Espera Ahí está la coca Mañana chicos Mañana Va a ser la entrega De ropa Y la Refa de dinero ¿Tú te fijas En lo físico De una mujer? Eh, no No me importa Que este es un hueso Que pareces una calaca Sino ¿Por qué dices esto? Soy una calaca Jacob Soy una calaquita O Jacob Soy africana Jacob Soy mulata Bueno, si eres mulata Y me quieres bastante Porque estás toda Negrita, negrita Que aparece un fijo Que se te notan los dientes No importa Ah, diga Hay una puerta abierta Que se me instalara ¿Verdad? Pues no me dijiste Que era cerrada Ah, sí, sí Me dejó el avión Chinchero Si te preocupes el avión Déjame acá abierta Ahí está Chinchero No me importa Si eres japonesa No me importa Si eres ringa Lo que tú seas Si eres un transvesti Pero ya no tienes pito La mera neta Puede ser la primera Pero que no tengas pito Requisito No tener pito Así de fácil Porque Mis hijos siempre Fueron que de repente Puede que un transvesti Sea la primera dama Que yo de repente Estoy dormido Y de repente Ah, ¿qué me hiciste, güey? ¿Qué me hiciste? ¿Te imaginas? Dicen que son pasivos Pero no, hombre ¿Qué es pasivo Ni con su cuarto? ¿Vieron su futuro Presidente en tanguita Y bailando en la casita? ¿Quién se le va a tocar A la braguilla Del Diego HHP? No, hombre ¿Qué compartió dijiste? ¿Para apuntar? ¿Ya me en paz? Sí ¿Ya me en paz? ¿Ya me? ¿Ya apunté Ya me en paz? ¿Qué más compartió? Pero, Hernández Jr ¿Hernández Jr? ¿Hernández Jr? ¿Hernández Jr? ¿Ya que en junio? ¿Te gustas? ¿Vamos a probar los tacos Y también los comparten? ¿Ok, chicos? ¿Me llena la rifa? ¿Vamos a probarlo? Pues no estoy bonita Pero No me gusta pelear Sí Sí, chicos La belleza no importa La belleza se acaba, chicos Recuerden Lo importante es el corazón Está muy grande el taco Está rico Siente Con más crema Delicioso, chicos ¿Ok? Bueno, chicos Yo me voy a aspejar, chicos ¿Ok? Porque quieren estar bien de chones ¿Qué es lo que pasa? Dicen que nos quedamos los tacos ¿Verdad? Andan de chones ¿Qué pasará? Bueno, chicos Esperen un soldamiento Bueno, chicos Ya me voy a despedir, chicos Y aquí Voy a apuntar hoy Apunta acá, Hernández Me calla, ¿no? Te van a apuntar, Hernández ¿Ok? Ya te están apuntando ¿Quieres ir a armar ahorita? Ay, ay, ay Vamos a preparar la cama En la cama del amor Se te baja el corazón La camita del amor Ay, 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 chinchero La cama del amor La cama del amor Apunta a Annalie Reina Annalie Annalie Reina Y a Martín Briones En la cama del amor Se te va el corazón Martín Briones Martín Briones Acina La cama del amor, chicos La cama acina Apunta a Dulce Alvarado ¿A esta, chico? ¿A esta, chico? ¿Quién quiere venirse a mi nidito? A mi nidito ¿Vas a echar pata, perro? ¡Y me lo merezco, compadre! ¡Me merezco echar la pata, sincero! ¿A poco no me merezco echar pata? ¡Claro, chico! ¡Te mereces echar la pata! Chico, llevo un mes sin echar pata ¡Un mes! ¿Te imaginas un mes sin echar pata? ¿Saben lo doloroso que es? Me mirar a una parejita Y me salgo Apunta a Violeta González Violeta Lara González Te están apuntando a Violeta Allá, mira Ahí está Dice aquí Martín Briones Mañana, ¿quién gana? Pues tienen que compartir, chicos Yo mañana voy a... Todo esto los voy a cortar mañana No, si mañana te la pasas conmigo, tú Me ayudas a cortar todos los papelitos A ver, chicos ¿Quién más? La punta a Matamoros Bélico Matamoros Bélico Matamoros Bélico Matamoros Bélico Matamoros Bélico Ay, ya, ya ¿Ven de acá? ¿Eh? ¿Ven de acá? Esina, Matamoros Bélico Esina A chinchero, va A chinchero A ver, déjame voltear la cara Ahí está Ahí está No pasa nada Esina, Matamoros Bélico Bélico Sí, Bélico Ay, Bélico A wey, 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 wey Chinchero Ok A la máquina ¿Cómo van, chicos? La nueva reportera Que se quede conmigo siempre Sí, digo Que te ayude la famosa reportera Dice Soy Analy Reina ¿Ya está Analy Reina? Dice Ah, perro Está bien chichona, perro Yo qué culpa tengo Si estás guapo, chicos De aquí Y yo qué Daniel Cazón No es como las puntas A Daniel Ramírez Ya compartió Daniel Ramírez ¿Te están apuntando Daniel Ramírez? ¿Qué? Sí se va a llevar De perdido No, no ¿Cómo creen, chicos? No sean así, chicos Bueno, chicos Ya los voy a dejar Tan grandes El chacharrón Bueno, chicos Ya me despido Me despido Me despido Ahora sí Juntos unidos ¿Te vas a aventar Una rusa? ¿Qué es una rusa? ¿Qué es una rusa? A ver, explícanos ¿Qué es una rusa? Así que una rusa Bueno, chicos Ya me despido, chicos Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Aja Jaja Dice Edna, Denise Vamos a hacer un trío ¿Qué es un trío? ¿A poco no te gustan los tríos? ¿Pero qué es un trío? ¿Un trío es como Lo que tocan los marachos Y los tríos, o no? ¿Qué es un trío? ¿A poco chinchero? A ver Nunca me anotó Es que no has compartido Daniel Castro ¿Tienes que compartir Daniel Castro? ¿Ok? Matamoros Ajale Y ese jamón ¿Qué se hay atrás? Ay, ay, ay Ya me despido Chequen los canchones ¿Ok? Yo les explico Que van a matar ¿Ok? Me despido Adiós Juntos Unidos Por un mejor Matamoros Por un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Me voy a despidir Allá en la cocina Para que la chavalona Se despida Agárrame el celular ¿Sí? Ya para despiderme Digo que te vas a poner Ahí Me despido chicos Juntos Unidos Por un mejor Matamoros Por un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Habiendo hecho una palabra Con su futuro presidente Yo no me escondo de nadie Y me estoy mostrando Como soy ¿Qué presidente Matamoros Tamaulipas Se va a mostrar Como es las 24 horas? Las 24 horas Hago Y siempre la hago viral Si me peleo Con alguien Que me transina Esta morra Me transió dinero La renta de allá Que ese renta No me entregó más Que en la escuela No me coge Cualquier cosa Yo la hago viral ¿Ok? Si yo no iba a echar pasta Eché pasta En la noche Me la pasé chido Y ya nada más Es todo ¿Ok? ¿Por qué le voy a echar mentira? ¿Ok? Ni Díganme el nombre De un futuro presidente Que se esté viralizando Antes de ser presidente Nadie Desde 2020 Me estoy viralizando Como soy No me esconden ¿Ok? Me despido chicos ¿Alguna no va a poder Pasar a la primera dama? ¿Qué chinchero? ¿Alguna no va a poder Pasar a la primera dama? Mandar mi voz A Jacob H.P Adiós ¡Aui, aui, aui, aui!